Y no fue uno, ni fueron dos, fueron tres. Traidora, manipuladora, se me fue la voz. Ay, yo que le brega pa'l cien, pero al final me doblan, saco el cuerno, me pegan, hasta con el guachimán. No fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres. Me dijo que era su mundo y cuando revisé el WhatsApp me encontré como un planeta del infinito y más allá. No fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres. No fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres. No fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres. No fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres. No fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres. Él viviéndose la movie, dije que tú eras un bandido, pero te pegaron cacho hasta con el mejor amigo. No fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres. No fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres. Los cuernos te pegan, hasta conmigo te pegan. 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 Hasta conmigo te pegan, hasta conmigo te pegan. Conmigo te pegan Conmigo te pegan No dame celos, no dame pena Pero no me importa pa' que tengo otra más buena Te pusiste esa parnela que tú eres la que más suena Y las mujeres están lloviendo, todas quieren chupamela Yo sí que te enseño pose Intentarte pega'lo pero nadie lo conoce Contigo no quiero roce Porque eso te va a quemar que el sol de la doce Traidores Los pueblos te pegan, hasta conmigo te pegan Los pueblos te pegan, hasta conmigo te pegan Los pueblos te pegan, hasta conmigo te pegan Los cuernos te pegaron Ata conmigo te pegaron Ay y esa tipa le vendió sueño a tres gentes Dije que era componente y le iban a los pantys Y cuando no habia gente ni los pana lo respeta Cuando se pone caliente parezca la cariñosa Que estan debajo del puente Compañero esa tipa no es tuya Rochi te lo dijo y tú querias Digo en un futuro hasta pintar un hijo Suelta eso, los tigueres la cogen de polvo fijo Todita te sale mala, fue el diablo que te martí Demonios pa' pera Ay, a tijal todo de loco Bueno, pile bobo en to' los lagos Entrando en discoteca y me bosean el venado No fue uno, ni por onda, ni por ondre No fue uno, ni por onda, ni por ondre Me dijo que era su mundo y cuando reviste el WhatsApp Me encontré como un planeta de infinito y más allá No fue uno, ni por onda, ni por ondre No fue uno, ni por onda, ni por ondre Para los taros favoritos, ella me dijo jurado Que reviste el Instagram y ella pareció me cago No fue uno, ni por onda, ni por ondre No fue uno, ni por onda, ni por ondre Elvi viéndose la movie, dije que tú eras un bandido Pero te pegaron cachata con el mejor amigo No fue uno, ni por onda, ni por ondre No fue uno, ni por onda, ni por ondre Los cuernos te pegan, hasta conmigo te pegan 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 Hasta conmigo te pegan, hasta conmigo te pegan Hasta conmigo te pegan, hasta conmigo te pegan Baby R, papera, baby R, los menores, que lo que, que lo que, Back Moon, Lora en Massachusetts, Romy Gucci Gucci, Ronnie Banks, general, llega el flavor, dime 40. Angry, free, free, hensi, no quieren ver un peluche, Aguacana 19, aquel novato, Gerard va a peruca, El Pequeño, tú sabes, Amarindo, hace el 4M, yo a 4M, Carlos Solís, el botón del Libertador, Hasta conmigo te pegan, da, 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 Hasta conmigo te pegan, da, 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 da.